¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuidado que el tren! ¡Cuidado que el tren! No busques pelear contigo ¡Y te voy a dar! No tengo miedo al castigo, a mí no me asustará Tienes cambiar mi estilo, no me quieres respetar Bueno, yo voy más adelante y no he hecho más atrás Con tus puños lleno de mentira, golpeando la verdad Tu cara llena de envidia, y todo es finita Con tu marco y mi mal, te lo voy a saltar Golpeto, te lo diré, te voy a dar Pa' que nos sientas ¿Por qué te voy a dar? Golpeto, me lo diré, te lo diré, te lo diré ¿Por qué te voy a dar? Golpeto, me lo diré, te lo diré, te lo diré ¿Por qué te voy a dar? Golpeto, me lo diré Golpeto, me lo diré, te lo diré, te lo diré, te lo diré Golpeto, me lo diré, te lo diré, te lo diré, te lo diré, te lo diré Golpeto, me lo diré, te 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 lo ¡Gracias! 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 Guau, 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 gu ¡Viva! ¡Viva!